La pone para Piqué, Piqué calando la bayoneta por el medio para Leo Messi, 33 de juego Messi por el medio, que bueno para el pase Munir ¡Al Vidal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mío, mío! ¡Va un chico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dilba a Barcelona! ¡Arturo! 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 ¡El rey Arturo! ¡Vidal! ¡Gol! ¡Gol que nos trae Fetelen.es! ¡Era el 34 de juego! Creo que Aibar, pero de momento la pelota al mediocampo ¡Messi! 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 ¡Qué pelota le puede a Munir! ¡Se queda solo! ¡Munir la entrega atrás! ¡Y a placer! ¡Vino el chileno! ¡Vino el rey Arturo! ¡Y le dio vida al campeón! ¡Recorta distancias! ¡Marcó! ¡Marcó Kino Arturo! ¡En el Camp Nou! ¡Largo partido! ¡Barcelona 2! ¡Betis 3! ¡Betis 3! ¡Betis 3! ¡Betis 3! ¡Betis 3!